Nada más tiene dos vendedores, 25 dólares el precio de venta, 203 playeras vendidas al mes con un volumen de venta de arriba de 5 mil dólares. ¿Quieres que te comparta un producto que tiene más de 92 mil dólares en venta en este mes? Y más de 6 mil piezas vendidas. En este video hablaremos de Amazon, lo más vendido en camisetas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, una vez más aquí me encuentro Armando Sueños. Si es la primera vez que me ves, mira, me dedico al tema de compartirte nuevas formas de cómo ganar dinero por internet, a través del comercio electrónico y algunas otras cosas que están a su alrededor. Como siempre te dejo la invitación por si quieres ser parte de esta comunidad, que te suscribas al canal. Pero antes de ello vamos a ver el contenido de este video. Y de anteriores videos ya aprendiste de qué se trata este modelo de print on demand y has aprendido que este tipo de productos los puedes vender ya sea dentro de Amazon, en tu tienda online, incluso en eBay que fue el video pasado y en varias otras plataformas. Y después de saber cómo vender y en dónde vender, pues ahora lo que sigue es saber qué productos podemos vender. Y para saber qué es lo que se está vendiendo al día de hoy, qué mejor que meternos al gran banco de información que es Amazon. Para que ya sea que vendas ahí o en cualquier otro lugar, pero ya vas a tener el respaldo estratégico de lo que la gente está comprando. Y mira, para ir calentando motores, de este producto que te platico con más de 92 mil dólares en venta, de hecho es un producto que te hice el ejemplo de cómo crearlo en el video anterior. Y ahora te preguntarás cómo es que sé esta información. Lo que pasa es que mira, en el tema de las ventas, si no estás respaldado por las estadísticas, literalmente estás perdido. Y entonces, antes de haberte hecho el anterior diseño de aquel video, hice mis búsquedas dentro de Amazon y vi cuáles eran las tendencias, cuál era la cantidad de ventas que estaba teniendo este producto. Y simplemente lo que hice es poner algunas palabras clave de ese producto. En este caso voy a dejar lo que hice Halloween Maternity Search y le voy a dar clic a esta sección de búsqueda. De hecho, este diseño fue del que me respaldé para haberte hecho el anterior video. Pero veo varias otras. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que yo sé que está teniendo buenas ventas este tipo de playeras? Pues como siempre bien sabes, si soy mecánico, utilizo pinzas de presión. Si soy médico, pues utilizo mi estetoscopio. Y si soy una persona emprendedora que quiere tener éxito en el internet, pues utilizo herramientas que me den los datos estadísticos para conseguir el objetivo que estoy buscando. Y en este caso, esta no es la excepción. Para eso utilizo esta herramienta que se llama Helium 10, la cual me va a ayudar a desmenuzar en gran medida todo lo que está ocurriendo dentro de Amazon. Esta herramienta me da la oportunidad con una extensión de Chrome saber con esas palabras clave cuáles productos se están vendiendo y la cantidad de ventas que está teniendo. Y mira, verifica. Está en la posición número 2 esta famosa playera con un precio de venta de $11.99 al día de hoy. Pero ve lo importante. Aquí está la cantidad de ventas que está teniendo este producto. 6,173 piezas multiplicados por $12. Estos manitos se están teniendo arriba de $74,000 de venta al día de hoy. Ahora, si al momento que estás viendo el video se te prendió ahora sí la luz y quieres hacer ventas haciendo un diseño como este que acabamos de ver, pues mira, antes que lo hagas, termina de ver este video. ¿Por qué? Porque mira, aquí le voy a dar clic con la información que me da Helium 10. Datos estadísticos, gráficos. Y me van a permitir decidir si es una buena opción seguir trabajando sobre este diseño. Y mira, date cuenta con esta gráfica viene una gráfica ascendiente y después viene cayendo. La línea azul te está diciendo la cantidad de ventas en este periodo de tiempo. Técnicamente lo que te estoy aquí diciendo es que este producto es un producto de temporada. Ahora, pero no te me pongas triste. Vamos a seguir buscando qué otras cosas podrías estar invirtiendo más tiempo en algún diseño de Print on Demand. Yo que estaría viendo, ¿qué le pondría atención? Pues en primera instancia la cantidad de ventas que está teniendo el producto. Y también me respaldaría de estas gráficas si son gráficas ascendentes o descendentes. Eso me estaría diciendo mucho. Mira, ve esta gráfica que está aquí. Todavía no analizo qué camisa es ni cuántas ventas está teniendo. Pero ya la gráfica me está diciendo que viene en caída. Aún así es un producto que está teniendo arriba de 11 mil dólares en ventas. Sería interesante verlo. Y mira, le voy a dar clic aquí en esta parte izquierda. Y al darle clic me va a abrir la pestaña de ese listado el precio de venta de esta camisa. 24 dólares más 7 y cacho de envío. Esta camisa tiene un buen margen de ganancia si es que yo quiero estarla vendiendo a través de Merch by Amazon. Y si la quiero vender por afuera de Amazon como lo que es en eBay o en mi tienda online, pues para eso tienes Printful que te va a ayudar a procesar estas órdenes. Lo importante que quiero enfatizar en este video es que antes de que sueltes la cartera, antes de que empieces a hacer trabajos más avanzados, primero invierte tiempo en saber qué es lo que la gente está consumiendo. Porque si no, no tiene caso que estés vendiendo algún producto, el que sea, ya sea camisetas, ollas, guitarras o lo que sea. Si no estás respaldado por datos estadísticos, no vas a vender. Entonces mira, vamos a seguir analizando con esta herramienta y te voy a regalar varios otros ejemplos, otros productos que se estén vendiendo bien al día de hoy. Recuerda que de esta herramienta de Helium 10, en la parte de abajo te voy a dejar un link para que llegues al sitio oficial y con unos descuentos especiales. Y si en este video se trata de ver lo más vendido en Amazon en camisetas, bueno, vamos a trabajar en ello. Te hago este paréntesis. Todo este ejercicio lo voy a estar haciendo dentro de Amazon.com, pero esta herramienta de Helium 10 también tiene el potencial para estarte haciendo las búsquedas en varias otras regiones. Como que mira, Amazon México. Varias personas me han contactado, se han dado cuenta que el modelo de Print on Demand lo pueden hacer dentro de México. Y entonces esta estrategia de saber los productos más vendidos dentro de Amazon México la puedes seguir al pie de la letra. Simplemente vas a escoger aquí la plataforma que sea de tu mejor interés. Entonces vamos a dejarlo dentro de Amazon.com y mira, dentro de la gran variedad de opciones que te ofrece Helium 10, vamos a empezar por esta sección que dice Product Research. Y dentro de aquí vamos a seccionarlo dentro de la sección que dice Black Box o Caja Negra. ¿Por qué? Porque a través de esta sección puedo yo estar viendo de entrada por categorías que es lo que está vendiendo. Escoger alguna cantidad máxima o mínima de ventas que tenga ese producto que a mí me interesa. También el precio de venta de ese producto. Puedo estar haciendo una filtración por la cantidad de reviews que tenga el producto. Y la verdad que es muy amplia, pero quiero ser práctico en este momento. Y mira, si dentro de todo lo que es el tema de las camisetas que se venden dentro de Amazon caen dentro de una categoría esta que es Clothing, Shoes & Jewelry, ropa, zapatos y joyería. Entonces, dentro de esta categoría cae la mayoría de las ventas de camisetas. ¿Cuál es el precio? Yo quiero vender una camiseta que esté en un rango de precio máximo aproximadamente de 25 dólares. Pero también un margen mínimo de venta. Me gustaría que me dé resultados de playeras que estén vendiendo por muy baratas a 12 dólares. ¿Por qué? Porque si voy a estar haciendo Merge by Amazon o incluso si lo voy a estar vendiendo a lo mejor en eBay, quiero tener márgenes de ganancia que valgan la pena. Entonces, no vamos a querer datos de alguna playera que se venda bien, pero que esté muy baja en precio porque no nos va a quedar ni para el refresco. Entonces, quiero saber qué es lo que ocurre dentro de Amazon con estos filtros, estos parámetros ahorita de entrada. Le voy a dar clic donde dice Search o búsqueda. Y así, mira, en dos segundos ya Helium 10 me va a estar dando una gran variedad de productos, no nada más camisetas. Y mira, aquí estoy viendo esta camiseta. El precio de venta, 21 dólares. Está teniendo 122 ventas al mes, lo cual se me hace atractivo, 2.500 dólares en promedio de revenue. Esto puede ser una camiseta interesante. Le puedo dar clic aquí donde está el Asing Number y voy a poder ver ese diseño dentro de Amazon. Entonces, ve la diferencia que aquí ya puedes tú pensar en duplicar este diseño para que lo vendas aquí mismo o en alguna otra plataforma, pero ya con el respaldo de saber que está teniendo ventas. Hay varios diseños que te soy sincero que no entiendo ni siquiera por qué se están vendiendo y esto viene aplicado porque se utiliza mucho el humor americano, alguna tendencia, algo que está ocurriendo hasta incluso en alguna otra plataforma como TikTok que se hace tendencia y todas esas frases y todos esos chistes los llegan a aterrizar dentro de una playera. Por eso es importante que utilicemos estas herramientas porque nos literalmente nos muestran algo que ni siquiera sabíamos que existía. Y mira, aquí te voy a mostrar un diseño que si utilizas Helium 10 te vas a dar cuenta que ni para qué perder el tiempo. Esta camisa podrías encontrarla fácilmente en Amazon, pensar que es un buen diseño, pero mira, ya de aquí estoy deduciendo rápido que hay un solo vendedor, lo está vendiendo por este precio y adivina cuántas ventas está teniendo. cero. Mira, un ejemplo rápido por la temporada en la que estamos ahorita es tiempo de lo que son elecciones aquí en Estados Unidos y vamos a poner estas palabras clave que ahorita están sonando mucho que son las elecciones las elecciones y luego esta otra palabra que son las t-shirts. Vamos a ver qué dentro de Amazon podemos encontrar. Y aquí tenemos dos pasos a seguir. Si ya tienes Helium 10 puedes utilizar la extensión de Chrome para que una vez más veamos qué es lo que X-Ray nos va a mostrar de productos vendidos con esas palabras clave tal cual el ejercicio que hicimos al principio del video. Y una vez más por descartes podemos ver cuáles playeras nos podrían interesar para vender. En este caso podríamos estar viendo esta opción que tiene 3,400 y cacho ventas hechas que equivalen a 55,000 dólares en venta. Esta es una buena opción a analizar. Le voy a dar clic aquí donde está el Async pero me voy a ir más profundo analizando cuáles son las otras palabras claves que están alrededor de esta. Para ello ahora voy a escoger el Async Number que tiene este producto. Ya una vez que lo copie me voy a regresar a Helium Theme y en esta otra sección de búsqueda vas a encontrar esta mira donde dice Keyword Research le vas a dar clic ahí y ahora vas a entrar a lo que es la sección de cerebro. ¿Qué es lo que hace esta sección de cerebro? Vas a estar haciendo lo que yo he recomendado en otros videos que es la ingeniería inversa de algo que ya está funcionando vas a estar explorando alrededor para ver qué nuevas cosas te encuentras y de ahí puedas emular algo semejante o irte con una tendencia que va alrededor de ella. Como te lo digo estas estrategias aplican ya sea para camisetas o para cualquier otro nicho de productos que quieras vender dentro de Amazon o por afuera de ahí. Entonces mira vamos a hacer ese ejercicio utilizando ahora la sección de cerebro de Helium Theme le voy a dar voy a pegar el Async que acabo de copiar de aquel otro listado y ahora le voy a dar clic donde dice Get Keywords y mira toda la pulpa que podemos aquí encontrar pero vamos a analizar esta parte de abajo porque aquí es donde está una información muy tremenda una camiseta que yo he visto por todos lados es esta mira que dice botar bote t-shirts ve aquí la cantidad de volumen de búsquedas que está teniendo que está teniendo esta palabra clave dentro de Amazon aquí es donde se diferencia a los casos anteriores ahora estoy analizando no nada más por la cantidad de ventas de un producto sino por palabras clave y la cantidad de búsquedas que está teniendo repito dentro de Amazon y mira este caso está teniendo arriba de 40.000 búsquedas por mes puedo ver aquí la gráfica para ver cuál es la tendencia que es lo que ha venido ocurriendo y mira no es sorpresa ve la tendencia que está teniendo a principio de año y ve de qué forma se ha disparado para ahorita lo que es el mes de noviembre obviamente por ser temporada de elecciones pero una vez más aquí es donde yo te quiero mostrar la importancia de saber encontrar datos estadísticos e interpretarlos para estar encontrando productos que se están vendiendo pero mira qué te parece si antes que se me olvide te voy a mostrar la serie de productos que ya te encontré previamente y que son productos ganadores ponle mucha atención porque de aquí puedes estar haciendo dinero nada más de estar viendo este vídeo y comenzamos con esta camiseta que te encontré nada más tiene dos vendedores 25 dólares el precio de venta 203 playeras vendidas al mes con un volumen de venta de arriba de 5 mil dólares aquí es un caso muy especial porque la playera es de la marca nickel orion seguramente si haces un listado semejante dentro de amazon ahí es donde podrías tener problemas con ellos por eso es que en anteriores vídeos te he platicado otras opciones para estar vendiendo playeras no nada más en amazon y vamos a ver este otro diseño que te encontré es un diseño genérico este no creo que haya problema que hagas algo semejante 17 dólares el precio de venta 304 ventas y estamos teniendo arriba de 5 mil dólares en volumen de ventas al mes y estos son los diseños que con toda la calma del mundo puede estar creando algo semejante utilizando las palabras claves que aquí están poniendo y como resultado vas a tener ventas este otro diseño 17 dólares también en promedio 300 y cacho camisas vendidas al mes 5 mil 400 dólares en venta quieres ver el diseño también le vamos a dar clic aquí nos lo abre en la pestaña de amazon si te das cuenta también este es un caso de un diseño genérico y mira este otro diseño un solo vendedor 13 dólares el precio por pieza 5 mil 900 dólares de venta al mes y vemos aquí el diseño no hay nada del otro mundo algo que tú no puedas reproducir y ya si quieres hacer un diseño superior recuerda que también en la parte de abajo te voy a dejar la herramienta que utilizo o que te recomiendo para hacer diseños gráficos mucho más profesionales otro diseño más un solo vendedor 15 dólares promedio de venta 5 mil 770 dólares te voy a ser sincero en este diseño que vi no le encuentro el sentido no lo entiendo pero lo que sí sé es que hay dinero en la mesa un diseño más 13 dólares de venta 5 mil 700 y cacho de dólares ve el diseño este también es puro texto que hasta en un procesador de word puedes hacer la idea y estadísticamente comprobado que está teniendo ventas en la parte de abajo también de este video te voy a dejar un link para que llegues directamente a todos estos productos ganadores que te acabo de compartir coméntame que está complicado se te ha hecho vender dentro de amazon y si has pensado hacer print on demand por afuera de amazon te recomiendo que veas este video o este video si crees que encontraste información de utilidad para ti antes que se acabe el video dale un like al mismo suscríbete y nos estamos escuchando en el próximo video hasta pronto y nos vemos